Música No me supiste valorar, y ahora te vas a volar, muchísimo a otra parte No me supiste comprender, y ahora te vas a moler, aquí solo hay lo que sembraste Yo lo que tengo, lo cuidé, y lo que tuve lo olvidé, y tú eres de lo que he olvidado No tiene caso discutir, no queda nada por decir, ya ni me busques por favor Tú formas parte del pasado Y desde ahorita te me vas, debes saber, que el caso está cerrado Aquí ya todo concluyó, todito se acabó, el juego ha terminado Música Nuestro cariño se murió, y de polvo se volvió, ya está enterrado Si te desborras, es mejor, o si te espuma superior Adiós sin odio y sin rencor, tú eres producto desechado Música 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 Y desde ahorita te me vas Debes saber, debes saber, debes saber, que el caso está cerrado Aquí ya todo concluyó, todito se acabó, el juego ha terminado Música Nuestro cariño se murió, y de polvo se volvió, ya está enterrado Música Si te desborras, es mejor, o si te espuma superior Adiós sin odio y sin rencor, tú eres producto desechado Música Y desde ahorita, te me vas, te me vas a chiflar, muchísimo a otro lado Música 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 Música